Segundo bloque de Código Urbano, aquí seguimos en compañía de Lit Kila, que hace muy poco tiempo lanzó el tema que se titula Buffon, que ya ronda la cifra de los 25 millones de views. Pero cuando hablamos de Lit Kila, hablamos de un artista que tiene más asfalto que un camión, se podría decir, ¿no? Lit Kila, ¿no? Hablando de tus batallas, que yo las resumo en tres ítems. Tienes batallas épicas, fuiste campeón del quinto escalón y tienes batallas de exhibición por toda Europa. Lo que me pregunto es, oficialmente tú, ¿cuándo fue que empezaste a batallar? Yo empecé practicando en mi casa y conocí el mundo de las batallas por YouTube. O sea, estaba aburrido en mi casa y me apareció un video, empecé a ver, me gustó, vi otro, vi otro, vi otro, vi otro y me hice fan ahí de eso. Y nada, empecé a practicar de tanto que me gustó y empecé solo más que nada porque en mi barrio no había nadie que esté, o sea, en mi entorno no había nadie que esté en la movida del rap ni del freestyle ni de nada de eso, ¿entendés? Entonces, como que yo solo fui metiéndome ahí en el mundo solo hasta que empecé a averiguar por todos lados dónde se hacían esas competencias de plaza, ¿viste? Que tanto quería ir a practicar. Y nada, un día un chico desconocido tiré un estado en Facebook, creo, y me comentó. Y fui, fui a la competencia de plaza, había como siete personas, ocho personas, no había mucha gente y me temblaba las manos, pero bueno, me saqué la vergüenza, probé y desde ese día que competí ya, dije, quiero hacer esto. Valió la pena. Valió la pena. Y todos los fines de semana fui plaza, plaza, plaza en plaza, por todo Buenos Aires. ¿Se puede saber esos videos quiénes eran? ¿Eran artistas? ¿Eran otros batalladores? ¿Qué fue lo que viste? Eran batalladores, o sea, el primer video que vi era de De Toque, que es un amigo mío, le mando un saludo a De Toque si lo está viendo. Saludo. Que es uno de los referentes acá también de Argentina, de Código también, que eran unos referentes en ese tiempo de lo que es el freestyle. Y nada, eran competencias también de plaza, que eran muy virales, creo que era el Jalabalusa, se llamaba, y de ahí me fui adentrando y fui viendo muchas competencias distintas. Igualmente ya escuchabas el género, digamos, ¿no? No, sí, sí. Se podría decir que lo que te resultó atractivo en primera instancia fue la batalla. Sí, sí, porque, o sea, yo rap escucho desde que tengo noción. ¿A quién escuchabas? Desde chico. Siempre escuché a Eminem, después Tech Nine, escuchaba mucho de afuera, ¿viste? ¿Y de la escena nacional ninguno? No, no escuchaba nada. Y de la región de España, porque, ¿viste? Están los que dicen, yo escucho España, yo escucho... Sí, escuché de España, de acá mismo también escuché, pero más que nada me centraba en lo de afuera. Estaba todo el día escuchando de afuera y no solo rap, escuchaba rap, escuchaba rock, escuchaba todo tipo de música, adapte. A estas alturas como freestyler ya se podría decir que probaste casi todos los formatos, pero pisaste casi todos los rines, ¿no? Sí, sí. ¿Qué te está faltando? Yo me pareció, ¿no? Que te falten más tercerias, alguna escrita. ¿Qué es lo que te está faltando? Escrita. Escrita, nunca me gustó competir en escritas, en batallas escritas, porque yo soy, no sé, prefiero gastar el tiempo en escribir un tema que hacer una batalla escrita, que queda ahí después, nunca más la ve nadie y todos se le olvidan y es como tirar esfuerzo para mí. Obvio que no tengo nada en contra de lo que hacen batallas escritas, está perfecto. Me he visto batallas escritas también de gente de acá y son muy buenas. Muy buenas. Pero mi opinión es esa. ¿Y cuál era la otra pregunta? No, 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 era solamente eso. Ah, de las escritas. Las escritas y el Master Series. Sí. No, la FM... ¿El Master Series? Claro. No, no, no fui porque cuando me llamaron para ir yo ya estaba más centrado en lo que es los temas. Entonces preferí ponerme las pilas de lleno en esto porque estoy todos los días y noches amaneciendo en el estudio tratando de crear cosas nuevas y no estoy haciendo tanto freestyle, practicando como antes. Y otro escenario que me faltó más importante es la Red Bull, que nunca fui. ¿Piensas presentarte? Y puede ser, me gustaría, pero ahora como te dije hace un rato, estoy tan concentrado en la música que ya tengo que volver a retomar la práctica. Aunque ni bien no se pierde la esencia del freestyle, es una cosa diferente hacer freestyle que competir. La mente funciona de otra manera, entonces hay que tener otro tipo de preparación. ¿Del quinto escalón cuántas veces fuiste campeón? Dos veces consecutivas. Y fueron las dos últimas fechas, eran tres últimas fechas, yo gané dos y la última perdí en semifinales, pero nada. Eso es muy interesante en tu carrera como freestyler, en casi todas las que participas y no eres ganador está siempre en las instancias finales, es muy interesante tu nivel. De hecho, otra observación que yo hice sobre tu batalla es que tienes algunas que son épicas, ¿no? La batalla con Duki que tiene como 6 millones de visitas, una final que tuviste con Replik en el quinto escalón. Sí, también. La réplica esa, te lo juro, te comes la soña mirando la réplica esa porque es increíble. Sí. Y otra también que es increíble, la de Luchito también, del quinto escalón. La de Luchito también, sí, sí. ¿No? Sí, muy buena energía era la que se transmite en las batallas cuando decís alguna rima buena o algún punchline y toda la gente grita. Escuchar eso te llena de energía, entonces como que querés seguir y seguir y seguir y seguir clavando rimas y nada, es algo muy lindo. Tienes tantas batallas, compadre, que pareciera que vives en modo guerrero, ¿no? Por momentos hay batallas tuyas que yo, apreciación mía, parece que hace falta un árbitro, compadre, porque te sublevas tanto, te miras así al rival, o sea, ¿qué te pasa en la sangre cuando pasa eso, compadre? Y está bueno, como te dije recién, sentir la energía de la gente, ¿viste? También, o sea, yo también me llevaba mucho por eso. O sea, la gente, al tener mucho aguante de la gente, es como que te dan ganas de dejar todo ahí, de romper todo, aunque siempre dejé todo del día uno, pero capaz que desde el día uno estaba más tímido y no sabía bien cómo llevarlo, ¿viste? Hasta que después empecé a sentir todo el apoyo y nada. Esa es la sensación, la lectura que se ve desde afuera. Pero yo miro mucho esas cosas, ¿no? Me sorprende en tu caso cómo afrontas al rival, ¿no? Pero también me gusta mucho, hay un detalle que yo miro en ustedes que tienen esa mente, esa velocidad mental, que después cuando están escuchando la réplica del otro, la respuesta, cuando les parece buena la línea tienen tiempos hasta para celebrársela. Sí, 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 porque es todo, o sea, es todo, como dice la palabra batalla, pero en realidad en el escenario siempre te llevas bien con el otro. O sea, yo, es depende de cada uno también. Yo en cada batalla, si alguno decía una rima, me decía una rima buena a mí, un punchline bueno, yo se la festejaba porque hagamos lo que es el freestyle. Hay gente que no, hay gente que no hace esas cosas, pero bueno, cada uno con lo suyo. A mí me encanta que les da la cabeza todavía para celebrar, escuchar lo que está diciendo. Yo te lo juro, los veo así a través del monitor y digo, tienen otros cables en mi nombre, ¿no? Hay otros circuitos arriba, es impresionante. Repasemos un poquitito, compadre, cómo sigue tu hoja de ruta, para contarlas todo lo que nos están mirando, seguramente si no se han dormido, ¿no? No. ¿Cómo sigue tu hoja de ruta? Acaba de salir Buffon, ¿tienes algún lanzamiento más en puerta? Sí, todavía no hay una fecha estimada, pero en estos días va a estar saliendo Si te vas, que es el próximo single que voy a sacar. Y nada, después en septiembre voy a estar en España de nuevo, en octubre voy a ir a México y se vienen giras por todo el mundo. ¿Esas giras ya son giras de show o vas a ir a hacer barregas de chico? No, giras de show, y eso es lo bueno, porque la primera vez que fui a España fue, hice de show, solamente tenía paga el celular igual. Presenté a paga el celular, pero fui más que nada a competir. Bueno, entonces ya sabemos que tu música suena por lo menos en España y en México, que es bastante lejos de la onda expansiva, ¿no? Sí. Bueno, sigue riendo carcajada, compadre. ¿Cuáles son tus contactos en las redes sociales? Arroba Lit Kila en todas las redes sociales, como se escribe, sin puntos, guiones ni nada. Arroba Lit Kila. Compadre, muchísimas gracias por venir a compartir con nosotros. Bueno, así llegamos al final de este programa, esperamos haya sido del agrado de todos ustedes. Nos vemos la próxima semana con mucho más Código Urbano y recuerda que si la vida no te sonríe, hay que enseñarla a sonreír. A carcajadas. Te puedo llevar a los lujos.